En el concepto de equipo nos ayudan a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la arquitectura. La columna Un día, una arquitecta. Fieles a su instinto, las mujeres arquitectas revelan sus destrezas. Un día, una arquitecta. Detrás de toda gran arquitecta hubo un hombre firmando sus proyectos. ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? Hola Jero, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por esta segunda entrega, por esta participación a la distancia. Gracias Jero. Bueno, primero me gustaría comentarles en los grupos donde estoy trabajando. Soy colaboradora desde el 2007 en GEPAC, en el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido. En la cátedra que se rearmó en 2014, ambos equipos pertenecen a la Universidad del País Vasco y son grupos interdisciplinarios. Que trabajamos no solo arquitectos, sino arqueólogos, historiadoras del arte, ingenieras, ingenieros, químicos, químicas. Un poco de todo, ¿no? Qué interesante la cantidad de técnicos y técnicas que pueden trabajar con respecto al patrimonio. Hablamos de químicos y químicas. ¿Cómo es ese trabajo? Hay sectores que se dedican más al tema arqueológico, entonces tienen que investigar sobre materiales, sobre procedencias y bueno, entonces incorporan un montón de otras disciplinas. ¿Cómo fueron esos primeros trabajos allá por 2011? La primera experiencia que llevamos a cabo en el seno de GEPAC y de la cátedra UNESCO, frente a un crecimiento exponencial del concepto de patrimonio cultural y por ende de los elementos susceptibles de catalogación, un montón de patrimonio a valorar y a catalogar. ¿Cómo hacer frente a eso, no? ¿Cómo resolver ese cuello de botella? Hay un montón de elementos arquitectónicos susceptibles de ser inventariados y catalogados. Utilizando criterios predominantemente estilísticos y compositivos, no lograban cumplir con el cometido. Entonces propusimos una nueva alternativa que se asentaba en tres principios básicos. Unificación de criterios, protocolos de trabajo normalizados y una metodología basada en un sistema experto, o sea, de probar varias veces la herramienta hasta ajustarla. Este protocolo de valoración, sistematizado, en principio no estaba destinado, por ejemplo, para el patrimonio del siglo XX, sino para un patrimonio más tradicional y convencional. Inicialmente empezamos con el patrimonio rural, quizás menos investigado y menos trabajado. Eran grupos muy pequeñitos, por ejemplo, yo integré el grupo de caceríos. Los otros grupos, digamos, se dedicaban a otro tipo de patrimonio, como los molinos, las ferrerías. Y lo que hacíamos básicamente era ir con unas fichas y sacábamos fotos y luego hacíamos un trabajo de laboratorio, ¿no? Bajar todos esos registros, documentar, bajar toda la información y luego trabajarla, ¿no? Luego cuando dejamos el patrimonio rural y nos fuimos centrando en trabajo en las ciudades, en Guecho, en Vitoria, en otras ciudades a la mesa como La Bastida, La Guardia. Y dándome cuenta que había un patrimonio que estaba quedando fuera, que era el patrimonio del siglo XX, sobre todo el patrimonio residencial. En ese punto fue donde dije, uy, acá hay que hacer algo con respecto a eso, sobre todo el patrimonio de 1940 en adelante, quedaba generalmente fuera de todo esto. Otra vez el patrimonio o la arquitectura residencial es más ordinaria, más común, donde vivimos todos los días, que no tienen ninguna característica interesante en lo material y formal, queda fuera de ese protocolo. Entonces mi propuesta era un poco dar vuelta a esto, ¿no? Ese patrimonio que queda fuera de este constructo eurocéntrico, basado en determinados valores de excentricidad, singularidad. Un protocolo que valorara los otros valores que sí son importantes en este patrimonio. Tienen que ver con la inmaterialidad, los valores sociales, valores de sostenibilidad. Los valores que son súper importantes en el patrimonio del siglo XX. La verdad es que es una arquitectura difícil de meter porque no entraba ni en los congresos de Docomomo, ni en el congreso de arquitectura histórica o de patrimonio histórico. Pero también hay un patrimonio que queda entre medio, que es este patrimonio, que es el patrimonio que conforma nuestras ciudades, nuestro paisaje urbano de todos los días. Todo lo que no está inventariado, catalogado, identificado, al final no se conoce, no se sabe que existe y la vorosidad del mercado inmobiliario los come, ¿no? Te agradezco muchísimo estos minutos de radio en esta segunda entrega desde País Vasco. Muchas gracias, Jero. Gracias a todas las cordobesas y cordobeses y las argentinas y argentinos. Un abrazo. Nos encontraremos en próximas emisiones. Verónica Vene, desde País Vasco, en Un día a una arquitecta. Un abrazo. Un abrazo.